Gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras, para terminar estas reservas, quiero nada más hacer mención a varios aspectos relacionados con este paquete que se le llama Reforma Hacendaria, que en realidad ha sido un paquete medio tutti-frutti, vamos a llamarle así, en donde se establece una ley del seguro de desempleo, acompañada de una reforma constitucional que finalmente no concuerda con la ley presentada. Hay una disfunción a vinicio, y esta disfunción no es más que una prueba clara y contundente de que el Ejecutivo Federal simple y sencillamente no ha sabido qué hacer al respecto. Por un lado, con bombo y platillo, ya lo han mencionado varios compañeros, se anuncia que esta gran supuesta reforma tiene como objeto ayudar al seguro del desempleo, ayudar a la pensión universal, ayudar a los pobres, la reforma Robin Hood, que le he llamado yo, quitándole a los ricos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos aquí una clara disfunción. Luego, por promociones del Ejecutivo Federal, se cambia el dictamen de reforma constitucional para los efectos de tener una pichada, vamos a llamarle así, total y absolutamente diferente. ¿En qué consiste esa pichada? Bueno, para empezar, ya se eliminan a los trabajadores al servicio del Estado por completo. Entonces, como que hubo una dubitación aquí, hubo dudas, hubo cuestionamientos internos, etcétera. Como que no hay un orden en el Ejecutivo Federal sobre lo que quiere o los impactos que hay, etcétera. Y luego, por el otro, ya también se ha mencionado en múltiples ocasiones, se vuelve a afectar al Infonavit. Y al afectarse el Infonavit, se afecta a los trabajadores. Sí, compañeras y compañeros, al afectar al Infonavit, tenemos un daño a los trabajadores que con sus ahorros, con tantos esfuerzos ganados con su trabajo, se ven afectados. Ya los gobiernos del PRI han tenido este tipo de actitudes que son, francamente, un asalto a los trabajadores. Porque se forma el Infonavit en los años 70s y años más tarde se esfuma por completo los fondos del Infonavit, que fueron los ahorros de los trabajadores. Ahora, en una situación un poquito más sutil, le quitan el 1%, para empezar, del 5% que tienen, le quitan el 1%. Y el 2% adicional le hacen una especie de fondo múltiple, en donde se incluye lo que significa el Infonavit, que es el fondo para vivienda. Se incluye ahora el de retiro y lo que sobre, como dice la canción, paga la renta, el teléfono, la luz y lo que sobre, ahí me das para mis tamales, lo que sobre, entonces el trabajador lo puede utilizar para los efectos del retiro. ¿Qué pasa? La consecuencia es muy clara. ¿Qué es lo que pasa? La consecuencia consiste en que el trabajador, cuando sea despedido, en el momento en que utilice el fondo, ya le bajó o a su vivienda o a su retiro. Esto no se vale, compañeras y compañeras. ¿Por qué este engaño a los trabajadores? ¿Por qué si ustedes ahorita no admiten a discusión esta reserva, van clarísimamente a estar afectando a los trabajadores sobre texto de que les van a dar un seguro de desempleo? Es algo muy claro. Por eso, yo estoy añadiendo un artículo cuarto transitorio para los efectos de que se establezcan claramente, muy claramente, las reglas del juego del financiamiento para el seguro del desempleo. Y dice, cuarto, para el financiamiento del seguro de desempleo al que se refiere el presente decreto, se deberá constituir un fondo con aportaciones realizadas por el gobierno federal. Es decir, que se trague las palabras o las cumpla el presidente Peña Nieto si la reforma hacendaria es para ayudar a los trabajadores que lo cumplan. Bien, ahora, dichas aportaciones serán aquellas que se generen exclusivamente a partir de la entrada en vigor del presente decreto. En dicho fondo no podrán integrarse los recursos para el seguro de cesación involuntaria del trabajo existentes en las cuentas de separación individualizada de los trabajadores ni ningún otro recurso existente que se haya constituido para fines distintos. Finalmente, el seguro de desempleo se otorgará por un periodo máximo de seis meses a partir de que el trabajador haya perdido su empleo. De esta manera, compañeras y compañeros, prístinamente queda mandado por la Constitución que las leyes secundarias no podrán afectar a los trabajadores. Si ustedes en este momento votan no admitir la reserva, que quede grabado en el diario de los debates. Ustedes van a ser responsables de haber robado a los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, presidente.